Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este 3 de septiembre las autoridades notificaron que no hubo fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 9 casos positivos en 4 mujeres y 5 hombres para completar un total de 121 casos activos en el distrito. De la misma manera, se registraron 22 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. A la fecha, 37 personas permanecen en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad, 78 permanecen hospitalizados y 6 se recuperan en sus casas. 823 son las muertes registradas con el fin de que estos casos no sigan aumentando. Las autoridades invitan a la comunidad a que cumplan con los protocolos de bioseguridad y autocuidado. Con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.